Aún pego bien. Y no me asusto ante una navaja. En la cárcel dos cabrones quisieron abusar de mí. ¿Les zumbaste? Uno fue a parar a la enfermería. El otro todavía está en el clínico con el hígado reventado. Debieran caparlos a todos. Volviendo a lo de ese trabajo. ¿Y mis antecedentes? ¿No han pedido informes? Ya le he dicho a esa buena señora todo lo que había que decirle. Pero si pidieran informes a la comisaría ya puedes imaginar lo que diré. Hombre de toda confianza, adicto al régimen... ¿A qué régimen? Coño, yo qué sé. A la democracia, supongo. Me sacan de quicio esos tipos. ¿Un chorizo? Menores. De los que esperan a la puerta de las escuelas. No debiera haber cárceles. Allí la gente se pudre o se muere. Tampoco debiera haber chorizos, ni camellos, ni navajeros. A lo mejor ni policías. Ahí viví muchos años. Hasta que murió mi madre. ¿Cuántos planes hace uno en la vida, eh? ¿Y luego? Luego te duelen los pies de tan sofátear la calle. Oiga, este estanco es nuevo. Sí. Antes era un bar de señores. Este es uno de los muchos restaurantes clásicos de Barcelona. Un restaurante que tiene todas las cualidades menestrales de este pueblo, que no está para cuentos. Hay quien se queja de que surgen pocas novedades en su carta. Pero yo creo que las cosas buenas no necesitan ser inventadas otra vez. A la cocina y a las mujeres es mejor tomarlas por sus virtudes conocidas y no darles demasiadas vueltas. Pues a mí me traerá una paella aparellada, si está recién hecha. Acabada de salir, señor. Vino tinto y una copa de orujo, para animar boca. Sí, señor. Tenga. Bien. Oye, ¿te sirvo ya, inspector? ¿Qué quieres, Emilia? Que me chironen por corruptor de menores. Yo tengo lo mismo que las tiendas, mucho más barato. Lo que yo busco no está en las tiendas. Yo se lo traigo. ¿Qué está buscando? Lo que yo busco no está en las tiendas.